La Curaduría Clásicos, Experimentales y Radicales del Museo de Arte Miguel Urrutia, MAMU, incluye una sala en la que se exhibe un conjunto de pinturas que reflejan el interés por el cuerpo en el arte colombiano. La obra de artistas como Alejandro Obregón, Norman Mejía, Carlos Granada y Lorenzo Jaramillo nos invitan a observar el cuerpo desde perspectivas políticas, oníricas y subjetivas. Esta pintura realizada por Luis Caballero es nuestra obra comentada de hoy. El cuadro pertenece a la tercera y última etapa de labor del artista en la cual alcanzó un lenguaje espontáneo y expresivo. Sus referentes del momento eran Rembrandt y las pinturas oscuras de Francisco de Goya. El desnudo masculino, altamente apreciado en la tradición artística de Occidente, es interpretado aquí con valores de la mística cristiana, integrando el deseo con la piedad y la compasión. La pose de los cuerpos y la tonalidad de la obra transmiten impresiones de dolor, desasosiego y muerte. Luis Caballero se formó como maestro en bellas artes en la Universidad de los Andes en Bogotá y se nutrió con las enseñanzas del pintor Juan Antonio Roda y la crítica de arte Marta Trau. Sus primeros años de trabajo estuvieron marcados por la búsqueda de un lenguaje propio entre las tendencias del arte estadounidense, en especial del expresionismo abstracto, la nueva figuración y el pop. En 1968 se radicó en París y comenzó a especializarse en el dibujo y las formas clásicas de la pintura, ahondando en el manejo de la anatomía y la perspectiva. Con el paso de los años se hizo radical su interés por la sexualidad homoerótica, entregando imágenes que revelaban la estética del cuerpo masculino y la singularidad del erotismo entre hombres. Aunque su obra fue abundante y alcanzó la madurez a comienzos de los años 90, su muerte prematura a los 52 años de edad fue lamentada en el medio artístico colombiano. Su obra fue trascendental para las prácticas contemporáneas por la novedad y la transgresión de sus temas y además por la actualización de los medios artísticos tradicionales. La colección de arte del Banco de la República cuenta con cerca de 290 obras de Luis Caballero que cubren en detalle sus tres décadas de actividad profesional. Además de sus dibujos y pinturas en blanco y negro, algunos cuadros de los años 60 muestran cuerpos femeninos y masculinos con un lenguaje abstraccionista y paletas vivas y brillantes. En sintonía con su definición como uno de los principales dibujantes en la historia del arte colombiano, en la colección predominan sus dibujos con distintas técnicas. Para conocer esta y otras obras pueden explorar nuestra colección en línea. Recuerden seguir nuestros contenidos en las redes sociales.